Grupo Cero, Televisión Transmitir, 3, 2, 1 Che, ayer estuve escuchando como estuve en cama estuve escuchando a todos los políticos y la verdad el que más me gustó fue la Biblia yo creo que hay que votar a Podemos ¿a Podemos? sí la verdad que el tipo por lo menos sacó la Constitución fue leyendo artículos de la Constitución que no se cumplían y dijo, a ver, eso están constitucionalistas que se dicen partidos constitucionalistas la verdad que quien defiende esto vivienda para todos es que es el único partido también que es legal ¿no? que es el único partido que no es corrupto que está financiado por el pueblo no por los bancos que no debe ni un duro a los bancos que no se ha vendido a nadie ni a los laboratorios farmacéuticos y también dijo que sabía que mucha gente se había defraudado con ellos que habían defraudado a mucha gente que le había defraudado a mucha gente que lo sabía pero que que tenía vergüenza ajena de las peleas internas pero que bueno sí, sí, la verdad vino con fuerza de la baja por patencia y claro, lo encerraron durante cuatro meses tío, un tipo que está encerrado claro, estuvo estudiando un montón sí, siguió con sus programas de televisión ¿no? que tiene la entrevista que nos mandó Pedro la entrevista al militar especialista en geopolítica internacional uno que trabajó, un militar que trabajó con Carmen Chacón y es un vídeo bastante interesante para ver la visión que tiene el tipo y cómo piensan los diferentes líderes del mundo actual dice que Putin tiene la posibilidad de ser un líder mundial y cuando habla de que no sé, no recuerdo su nombre el tipo ese no el militar este que se llama Pedro Baños que es un especialista en geopolítica y entonces, y también dice hablando del líder chino dice que, claro, que él ha conseguido modificar para quedarse en el poder 50 años pero dice que es la única manera para hacer cosas dice, en Europa estamos destrozando todo cambiando cada cinco minutos los planes no podemos avanzar tiene unos pronósticos pero el simple dice que se hizo popular va con la mujer a los actos es la primera mujer que se conoce de un presidente chino bueno, y dice que es un tipo súper inteligente y que además está rodeado de las mejores mentes de toda China Armando Reno dice Buona domenica maestro alaboro un abrazio Buona domenica maestro alaboro un abrazio un abrazio Maritrini buenas olé y ayuda Andalucía buenos días desde Argelia y que tengáis una buena jornada ay, ayuda Andalucía que tuviste de vacaciones una larga vacaciones la verdad que ayer la vuelta de Pablo cambia un poco la orientación del voto por lo menos el discurso esto va muy bien y además tiene un discurso de líder porque tiene un discurso de líder que durante ese tiempo Podemos se quedó sin líder que la maternidad le hizo muy bien volvió a ser un hombre si, la verdad vamos a decir la verdad que linda que tal la verdad que todavía hay tiempo de de enamorar a la gente ¿de qué? que tiene unos días para volver a reenamorar a los lectores un mes papel no hay para limpiar aquí 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 hay Francisco Carrasco Marcial ¿con qué nos va a sorprender, maestro? por aquello que me sorprenda a mí mismo linda respuesta chupi 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 Además, podemos llevarla y traerla con la tanga. Sí, y llevarla con la tanga. Sí. ¿Qué porquería hay que tratarla? No, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¿Qué? Mmm... ¡Ay! ¡Ay! Entonces, eso es lo que querías hablar ahí en Antena. Es lo que querías decir en Antena. Que Pablo Iglesias volvió en plena forma. No, es muy interesante, chico. Es interesante, ¿verdad? ¡Ay! 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 Me pousias palo. Está bien. Cuanta luz en ese taller. ¿Qué? Cuanta luz en ese taller. ¿Viste? ¿Ves la diferencia de plano? Ya voy, ya voy Así que parece que el camaleón te está haciendo pintar caras Porque ya tenemos dos nuevas caras del domingo pasado Y esta tiene pinta de ser otra Bueno, quizás me adelanto también Sí, el camaleón, ¿qué tal? Hablame un poquito de esto El camaleón, bueno, yo creo que ya ¿Qué es el camaleón? El camaleón es un conjunto de toda la obra Toda la obra figurativa de Menaza Que se llama el camaleón, pero que son caras Rostros, retratos ¿Sabes de qué año a qué año? Debe ir del 78 No, no tan temprano 83 83 hasta el 2018 Está bien, ¿eh? Está muy bien Y son 287 pinturas Un conjunto en un solo libro Un libro de arte Buenos días Buenos días Un libro de artista Y lo que me parece fabuloso es que uno pueda tener los 287 cuadros en su casa Porque te acuerdas lo que había escrito Tom Lupo, ¿no? Eso es como para poder tener todos los cuadros Claro, todos los cuadros Es la socialización universal de la pintura de Menaza ¿Cuántos cuadros en el año? 287 No son muchos Sí Pero depende Depende para qué Son muchos Pero no es casi un cuadro de año Por día del año Por día del año, dices Casi Pero entre el 83 y el 2018 Sí Ah, no Ah, no Dice el 365 No se puede parar la califacción No se puede Sí, ¿tenés calor? Estamos en pleno sol ¿O bajamos la temperatura? Sí Bájala Bájala De 23 a 21 Sí Yo empiezo a subir Si la quitamos igual Se queda un poco ¿Y si te pones un poco más atrás? Ahí No, más atrás, por aquí Yo creo Para abrir un poco el plano Voy a subir esto Ah El nípero está lleno de flores ¡Ah! 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 El nípero está lleno de flores ¡Ah! Y el arbolito de Pinotos está lleno de Pinotos ¡Qué bueno! Ahí también ha salido el libro de Norma Los cuentos de Norma ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! 50 y pico también de cuentos Una barbaridad En un año Muy bien, Norma Y vaya cuentos Impresionante Ahora me falta la novela Bueno Pero no te voy a pensar ¿Qué le falta? La novela ¿La nevera? Más o menos La novela Este año te la escribes, Norma La novela verde puede escribir De la vieja verde ¡Qué le falta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué bueno, ah? Y el primer relato Amar el mal empieza el libro así. Amar el mal. Y vaya cuento el primero, ¿eh? Claudia, yo creo que te estás... No, hay uno que dice que el... Ya está, así, pero se ve la mitad. ¿Quién es? Vení, pintáela. Trampás ya arriba, venía. Sí, pero es que no lo ha conseguido Norma, es lo que está intentando hacer desde hace un tiempo. Las pincelas mágicas de Virginia Maldomino. Chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina. Muy bien, muchas gracias. Está bien la reina, ¿eh? Bonita la hiciste, jovencita. Sí, sí, va a quedar muy bonita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios mío. Es que si le miras la cara es como una niña mayor. Sí, 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 sí. La calienta la tiene de niña. A ver, escuchame. Sí. Dame un poco de oxígeno. Vale. Estoy a punto de morirme. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Menos mal que existe el oxígeno, ¿no? Claro, claro. Oxígeno puro, porque nosotros estamos con oxígeno también. Pero eso le metes al híbrido carbónico para que... ¿Cómo? Al híbrido carbónico tiene eso. No. No, hermano. No, no. No, no. No, no. Sí. 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 No. Sí. No. 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 Pero se mueve todo el viento, el viento. ¿Qué? el viento. ¿el viento? El viento, viento, se mueven los árboles. Fue ambientito, no lo más. Yo para afuera, debe haber. Hoy festejamos el cumpleaños de Cruz, ¿no? Sí. ¿Cruz? Cruz, 60 años. 38 años, mira vos. Quedó bajita, ¿eh? Sí, porque desarrolló rápido, no sé. Uy, qué lindo rojo, ¿eh? Sí. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, ¿cuándo son las elecciones? ¿Qué día son, el 20? 8 de abril. 28 de abril, dices... ¿Qué, en domingo? Sí, es un domingo. No, claro, 28 de abril son las elecciones. Después de Semana Santa. Pero falta un mes. Un mes. Nos da tiempo a seguir construyendo nuestro voto, ¿no? No, hay que ver. Vamos a votar a Podemos. Genial. Pero Podemos está... Ayer hizo un discurso, chicos, este... Muy bien. Muy exaltado estaba. Muy? Exaltado. Claro. Es que... No estaba exaltado. Lo que decía no era exaltado, era fuerte. Estaba fuerte, seguro de lo que estaba diciendo. Mostraba como los partidos constitucionalistas no respetan la Constitución. Muy bien. Claro. Es que es verdad, nada más que se fijan en el artículo de la Constitución que les interesa. Y los demás no existen. Total. Si no respetan ninguno. Lo que decía él, que no han leído la Constitución. Es que no leen. No lo han leído la Constitución. Seguro. Seguro que no hablan, señor. Lo manda a estudiar. Lo manda a leer. Está bien. Ese es un machín. Además estuvo bien que lo sacaron, ¿no? El discurso. ¿Cómo? Que lo sacaron en las televisiones. Sí. Era como una cosa esperada que volviera. Vale más un medio de difusión que un diputado. Dijo así. Con la que es verdad también. Claro. Y sí, antes de ayer Jorge Alemán saltó un artículo en contra de Podemos que decía que está desestructurado que se echó. Ah, por eso. Pero como siempre se equivoca, Jorge Alemán. Claro. Porque no pega ni una. Anda como bola sin manija. ¿Y a favor de quién? Eso es. Y no, no nombro a favor de nada. Solo critico a Podemos. Claro. Claro. Bueno, que Podemos entonces no abandonó. Gana Podemos. Gana Podemos entonces. Muy bien. Sí, Jorge Alemán. Digo a Podemos, gana Podemos. Dale. Muy bien. ¿No? Sí, Jorge Alemán. No, nunca, no, nunca. Sí, la verdad. Porque también hay en el video el Pedro Baños Que Pablo Iglesias en la entrevista le pregunta a Pedro Baños Si piensa que la política de Trump es errática o como lo piensa Y entonces dice que no, nada que ver Que el tipo lo tiene muy bien calculado Que no hace cualquier cosa a la deriva Y que una cosa que hace es estar en las televisiones americanas Todos los días, Trump, abriendo el telediario de todos los telediarios de América Dice, la gente no escucha lo que dice, pero lo ve Y lo ve, y lo ve, y lo ve Por repetición se va haciendo amigable el tipo Dile con toda la familia de Tenerife Estamos lejos de la comida ¿Qué era esto? Y una, las doce de los cinco ¿Nada más? Bueno, pero puede ser hay un temtem pie, ¿no? Sí, sí Temtem pie ¿Ya tenés hambre? Buenos días, artista, presente virtual Dice Elena Trujillo Me imagino que aparecerás en la hora de la comida, ¿no? Bueno, no, no, está estudiando, dice ¿Está estudiando? ¿Qué? Está estudiando, bueno ¿Estudiando el día domingo? Claro Es mentira. No. Yo le creo. Tú le crees, sí. Qué bueno. Ahí vas a tener como para hacer un dulce de quinoto, ¿eh? ¿Viste? ¿Cuántos que hay? Sí, hay unos cuantos, pero tardan en madurarse. ¿Qué? Voy a ponerlo en la mesa. Bueno. Muy bien, Olga. y muchos besos, te manda Elena. Ella se lo ha ganado, claro. Muy bien, Olga. ¿Pasaron el coche? Bendizaban, no está, todavía está durmiendo. No, no, bendizaban, está durmiendo. Cago, el dios como duerme, bendizaban. Es muy temprano. ¿Sí? ¿Qué hora? Y son las doce y pico, serán las ocho. ¿Las? Ocho y pico en Buenos Aires. Bueno, las ocho. Yo aquí enfermo pintando. Y él durmiendo. Qué vergüenza. Un saludo. 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 Voces de bronce, clamando a misa de doce, cuantas promesas galanas. Voces de bronce, clamando a misa de doce, cuantas promesas galanas. Voces de bronce, clamando a misa de doce, cuantas promesas galanas. Voces de bronce, clamando a misa de doce, cuantas promesas galanas. Voces de bronce, clamando a misa de doce, cuantas promesas galanas. Voces de bronce, clamando a misa de doce, cuantas promesas galanas. La pirámide estaba tapada con arena y Napoleón fue el que descubrió y lo destapó. Y entonces, ¿qué otras cosas han permanecido? ¿Qué otras cosas que las pirámides han permanecido? Una ciudad bajo el agua. Sí, hay templos, hay estatuas. Es posible, posible. No es posible que el hombre haya sufrido una involución. Como pasó con la bomba atómica en la época moderna. Después de la bomba atómica, el hombre empezó a tener otra vez miedo de Dios. Si son más religiosos, es decir, que sufrían involución. Ah, claro, porque decían que podría haber sido una bomba atómica. Un arma atómica. Un arma atómica. Un arma atómica. ¿Qué podía ser? ¿Es decir que son suposiciones de cómo se destruyó? Claro, como que pudiera haber producido ese cataclismo. No, pero además porque dicen que ellos ya tenían tecnología atómica en ese momento. ¡Qué lindo! ¡Qué linda chica! Bueno, digo chica por los labios. Pero bueno, eso también es un... ¿No? Que son labios femeninos, voluptuosos, pero... Es humana por lo menos. ¿Eh? Humana. O humano. ¿No? ¿No? ¿Eh? Es concha de tu madre. ¿Eh? ¿Te lo abro? Sí. ¿Eh? Es concha de tu madre. Vuelvo. A, 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 a Cuánto he sufrido, yo que tanto, tanto te quería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Interesante, eh! ¿Sí? Sí. Porque no sé si son canas lo que tiene. ¿Cómo? Que no sé si son canas lo que tiene una cinta en el pelo. Son canas, sí. Bueno... ¿Qué? Canas baratas. Baratas. Pues me alcanza ese móvil, por favor. Bueno, bueno, bueno. Ahí al lado el vaso. ¿Qué? Compartir. ¿Hais compartido nuestro Facebook? Yo no tengo el teléfono conmigo. Si somos más, podemos ser mejores. Buenas. 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 y 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